Capítulo 17. Satán y Buda. Reverendo. Toda la mitología de Satán y la rebelón de los ángeles fue la creación de espíritus, hace mucho tiempo, luchando la teocracia, y las enseñanzas originales del Buda contienen elementos similares. P. ¿Por qué el colegio invisible deliberadamente utiliza términos como Satán? El uso por parte de ustedes de esta clase de terminología hace más fácil para la propaganda teocrática acusar a todos sus amigos en la tierra de ser adoradores de diablo. Reverendo. En alguna parte en este libro vamos a tener que lidiar con acusaciones de esta clase, por lo que mejor lo hacemos aquí. Tenemos buenas razones para utilizar términos que mueven a la gente a tomar una mirada más de cerca a los mitos bíblicos acerca de Satán, lo cual describiremos más adelante en este capítulo. Por ahora, solamente refutaremos el cargo de que el colegio invisible defiende el culto de Satán porque nosotros rechazamos totalmente el concepto de rendir culto como es usualmente definido este término. Creencia absoluta, incondicional y obediencia a un ser espiritual o a un cuerpo de doctrina. La soberanía individual es el postulado fundamental de la filosofía del colegio invisible. Cada persona deberá asumir total responsabilidad de hacer juicios de valor en asuntos éticos y políticos. Nosotros nunca defendemos una obediencia absoluta a ninguna autoridad, incluso la nuestra. Instamos a la gente a resistir órdenes de líderes, si están en desacuerdo con ellas, y utilizar leyes, costumbres e ideologías solamente como guías para tomar sus propias decisiones en asuntos específicos. Asumiendo una responsabilidad personal para manejar sus propias vidas hace a la gente más sabia y más fuerte, porque usualmente son recompensados por sus éxitos y castigadas por sus errores. La obediencia incondicional a órdenes o doctrinas fijas sólo los hace cada vez más dependientes e impotentes. Para regresar a nuestra discusión sobre el diablo, los conceptos de que Satán es un dios del mal quien demanda el mismo tipo de culto que Jehová u otras concepciones teocráticas de deidad, y que él tienta a la gente a hacer exactamente lo inverso a todos los principios éticos individuales en el código moral judeocristiano son ambas propaganda teocrática incorporada en la doctrina religiosa para que la gente no entienda nuestro propósito original y constructivo creando el mito acerca de Satán. Y haciendo que se incorporara en la Biblia. P. Esto es obvio una vez usted lo señala. Satán tiene una imagen más favorable en la literatura y la tradición popular en todas las culturas judeocristianas de lo que usted esperaría que tuviera, si fuera realmente el arquetipo de la moralidad bíblica revertida, que es lo que la doctrina religiosa afirma que es. Reverendo. Bastante cierto. Miren a todos los cuentos populares, en los cuales el diablo simplemente se opone a los aspectos puritanos de narices azules de la moralidad cristiana que dice que el sexo y otros placeres sensuales son intrínsecamente malos. Ya hemos señalado el papel que juegan esas doctrinas puritanas en el proceso del control mental religioso. Los teócratas quieren que los creyentes religiosos se sientan culpables cada vez que sienten deseo sexual o gozan cualquiera de los placeres de la carne. La culpa literalmente los hace adictos a asistir a los servicios religiosos que los sujetan al control mental religioso. Cuando el diablo de la tradición de los pueblos dice que el placer sensual no es inmoral por sí mismo, entonces está realmente promocionando un código ético superior al judeocristiano. P. Satán, en otras palabras, a menudo predica una moralidad perfectamente válida, humanística, en vez de la inversión de la moralidad judeocristiana que la doctrina religiosa le atribuye a él. Ciertamente he visto ejemplos de esto en literatura de varios países diferentes y eras. Reverendo. En el Antiguo Hebreo, la palabra Satán simplemente significaba adversario o enemigo. Nosotros comunicamos el mito acerca de la tentación de Adán y Eva por la serpiente a algunos de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento sólo para asegurarnos que la gente que lea las escrituras judeocristianas se diera cuenta que Jehová tiene enemigos. También somos responsables por otros elementos en ese mito, que desobedeciendo a Jehová comiendo de la fruta prohibida permitió que los seres humanos pudieran discernir el bien del mal, y que había otro secreto, aquel del árbol de la vida que nos daría a la gente la vida eterna sin involucrarnos con Jehová u otros teócratas. P. Ahora que usted lo señala, todo el mito de la caída del hombre no parece parte del resto del mito de la creación en el Génesis. Reverendo. El material en el libro del Génesis, incluso si pertenece a la creación y es la historia más temprana de las religiones hebrea y judía, fue en su mayor parte dictada a profetas judíos después del Éxodo. El judaísmo comenzó a adoptar importante elementos de la religión teocrática de cuarta etapa durante el cautiverio egipcio, no mucho después de que Akenatón trató de cambiar el paganismo egipcio a una religión de cuarta etapa y falló. Las religiones teocráticas de cuarta etapa tienen todas un mito de creación que incluye el concepto del pecado original. P. Tenía la impresión que la cristiandad era una religión de cuarta etapa desde sus comienzos, pero que el judaísmo estaba todavía en la tercera etapa en el momento en que fue fundada. Mi entendimiento es que la práctica de sacrificio animal es la principal característica distintiva de una religión teocrática de tercera etapa. El judaísmo del primer siglo todavía practicaba sacrificios animales en el templo en Jerusalén. Reverendo. No, el judaísmo estaba casi enteramente en la cuarta etapa cuando la cristiandad se separó de él. Comenzó convirtiéndose en una religión de cuarta etapa en el tiempo de Moisés, aunque el proceso fue gradual más bien que repentino. La supervivencia de una limitada cantidad de sacrificio de animales era sólo un atavismo. El núcleo de la doctrina judía desde el tiempo de Moisés hasta el presente ha sido que Jehová es tanto una deidad iracunda, pronta a emitir juicio, condenando a la gente por el pecado original, así como un Dios amoroso que perdona sus pecados luego de varios actos de fe y ritual de expiación. Todo lo que hicieron los cristianos fue asignar nombres separados a esos dos diferentes aspectos de una sola deidad. Jehová, o Dios el Padre al aspecto de juicio, y Jesús o Dios el Hijo al aspecto del perdón. P. Bien. Entiendo esta parte bastante bien. Por favor continúe explicando el mito de la creación en el Génesis y el origen de los conceptos de Satán y la guerra en el cielo. Reverendo. En primer lugar, una religión teocrática de cuarta etapa no tiene necesidad de un Dios del mal para tentar a la gente a pecar, el concepto mismo del pecado original hace superfluo cualquier clase de diablo. Sin embargo, si tal concepto sobrevivo como atavismo desde una temprana etapa del desarrollo de la religión, no hace más daño del que hicieron los sacrificios de las palomas por los judíos en Jerusalén, como es descrito en el Nuevo Testamento. El judaísmo originalmente había sido una religión politeísta. La mayoría de los ángeles con nombres terminando en él, originalmente habían sido dios de, por ejemplo, Barakiel, dios del rayo. Por ello el judaísmo ya tenía un concepto de Satán similar a los dioses adversarios o tramposos en otras religiones de tercera etapa. Fue bastante natural incorporar a Satán en el mito de la creación para tentar a las personas al pecado original. P. Era la deidad pagana hebrea, Satán, originalmente un dios en forma serpentina, como Dambaya y algunas otras deidades tramposas africanas. Reverendo. Posiblemente. Realmente no lo sabemos. Lo que le estamos diciendo aquí es más que todo derivado de nuestro conocimiento de los trabajos ocultos y religiosos modernos, suplementado hasta algún grado por rumores que han circulado en el plano astral durante miles de años. No tenemos los detalles históricos exactos de nada de esto, solamente conjeturas. Sin embargo, la opción de una imagen serpentina para la deidad que tentó a la gente a desobedecer a Jehová es obvia si uno se da cuenta que eran enemigos de la teocracia quienes dictaron el mito en la forma en la cual lo conocemos. La serpiente fue pensada como un símbolo de la reencarnación, porque las serpientes mudan su piel, dejando detrás una mudada que se asemeja a una serpiente muerta a primera vista, mientras el animal sigue reptando, haciendo lo suyo con una brillante, nueva y joven piel. Los teócratas que se llaman a sí mismos Jehová no quería que la gente creyera en la reencarnación, incluso si el concepto de la religión de cuarta etapa demorando en la casa del Señor eternamente no fue probablemente conocida a los judíos en el tiempo que fue dictado por primera vez el mito de la creación. P. Muchos eruditos hoy no piensan que el concepto de la reencarnación fue siquiera conocido a los judíos en ese tiempo. Era conocido. Reverendo. Como lo hemos dicho antes, no tenemos conocimiento histórico exacto del tiempo, solamente un rumor secular y la inferencia de la literatura de la Tierra. Sin embargo, nuestra mejor estimación es que cada cultura humana a través de la historia y más atrás en la prehistoria ha tenido por lo menos un rudimentario conocimiento de la reencarnación. Hay referencias a ello en la literatura desde cada cultura que conocemos, incluyendo aquellos en el Antiguo Oriente Medio, contemporáneos de la gente que escribió el Génesis, por lo que asumimos que el concepto era conocido a ellos. Más importante es que un pequeño número de gente en cada cultura siempre ha poseído la suficiente memoria consciente de vidas pasadas para circular rumores persistentes acerca de la reencarnación, aunque una religión teocrática haga todo lo posible para suprimirlos. P. Un paréntesis. He recibido la impresión de que lo que usted me ha dicho hasta ahora que el Colegio Invisible ha estado solamente en existencia durante unos pocos siglos, que comenzó alrededor de finales de la Edad Media o después. Si es así, ¿quién se estaba oponiendo a la teocracia en el tiempo de Moisés, o cuando el mito de Adán y Eva y la serpiente fue escrito? Reverendo. Los nombres exactos de las fuerzas oponiéndose a la teocracia son realmente arbitrarios y no son importantes. Preferimos reservarnos el término Colegio Invisible para referirnos a la altamente organizada oposición a la teocracia que comenzó cuando grandes números de espíritus de avanzadas civilizaciones extraterrestres comenzaron a venir a la Tierra voluntariamente hace unos 600 o 700 años. Sin embargo, pequeños números de tales espíritus han sido accidentalmente transportados al plano astral de la Tierra a través de la historia y mucho más atrás hasta los tiempos prehistóricos, y muchos de ellos han tratado de luchar la teocracia lo mejor que han podido. Un espíritu con conocimiento avanzado podría haber sido responsable del mito de la creación que estamos describiendo aquí. Entiende usted cómo los teócratas dictan una escritura sagrada a los creyentes religiosos, ¿verdad? P. Bien, suponga que de leer acerca de Mahoma y el Corán y casos similares, cuyo proceso es casi idéntico a lo que estamos haciendo aquí para producir este libro, alguna forma de escritura automática u otra recepción meduimnística sobre información de espíritus en el plano astral. La única diferencia es que los espíritus involucrados son teócratas en lugar de miembros del Colegio Invisible. Reverendo. Tiene razón. Sin embargo, es muy difícil para los mismos médiums decir exactamente quién en el mundo de los espíritus les está dictando en un momento dado. Esto es porque siempre revisamos todo lo que usted recibe de nosotros varias veces y lo dejamos ser el juez final en cuando aquello que usted ha recibido es realmente de nosotros o es engaño teocrático. P. Me doy cuenta que debo ser responsable de eso, para asegurarme que lo que estoy recibiendo sea internamente consistente y de acuerdo con mi propio juicio racional, basado en la evidencia disponible en mi memoria. Sospecho que el Colegio Invisible encuentra más fácil enviar mensajes antiteocráticos a los profetas de religiones teocráticas, quienes normalmente no cuestionan las revelaciones divinas, de lo que es para los teócratas engañar a revolucionarios espirituales conscientes como yo. Reverendo. Sí. Y esto es exactamente lo que sucedió con el mito sobre la serpiente y la caída. Un espíritu hostil a la teocracia logró dictar la historia a uno de los profetas hebreos, y de alguna manera sobrevivió lo suficiente en la tradición popular como para ser escrito en el Antiguo Testamento. Estamos contentos que así fuese, porque revela algunas importantes verdades espirituales a cualquiera que sea capaz de entenderlas. Uno es que Jehová tiene un enemigo que se comunica con la gente y los insta a rebelarse. Otro es que esos mensajes de rebelión están involucrados con ética y moralidad. Jehová dice. Bien y mal son sólo lo que yo les digo que es, y son valores absolutos que nunca varían. Satán, por otra parte, dice. Utilicen su intelecto para determinar lo que está bien y mal en una situación dada, porque tales juicios de valor son altamente dependientes del ambiente en el que usted está en un momento dado. Puesto que la última afirmación es racional y la anterior irracional, la gente es puesta en conflicto con la doctrina religiosa teocrática cada vez que usan su intelecto para hacer juicios de valor racionales. P. La mayor parte de las religiones organizadas parecen más bien orgullosas del hecho de que la gente debe aceptar su doctrina por fe, simplemente porque no es racional. Reverendo. Sí, pero porque no tienen opción. Y este mito religioso es una de las razones del por qué. Los teócratas no quieren que la gente se vuelva consciente de la naturaleza y lógica básica de una doctrina moral absoluta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Mientras más altamente desarrollado está el intelecto racional de una persona, menos probable es que él o ella acepte una doctrina religiosa por fe ciega. El mito de la serpiente es solamente un detalle menor en la mitología judeocristiana, pero ha sido muy importante, en el transcurso de los siglos, en la lucha contra la teocracia. Y es también obvio por qué los teócratas judeocristianos lo contrarrestaron con más mitología sobre Satán como el padre de mentiras quien va por allí diciéndole a la gente que es bueno matar y robar, y de otra forma hacer lo opuesto de lo que dicta el código moral religioso. Los teócratas trataron de oscurecer la información acerca de usar el intelecto para tomar decisiones éticas en una base racional. Ellos agregaron muchos detalles extraños a la mitología sobares Satán. Por ejemplo, incluyeron la idea que la telepatía, el mediumnismo y otros poderes psíquicos humanos eran, ya fuese trabajos de Dios o trabajos del diablo. Esto les permite prohibir a los creyentes religiosos comunicarse con espíritus hostiles a la teocracia sin revelar varios hechos sobre la realidad espiritual que los teócratas desean ocultar. Y luego está toda la propaganda acerca de la posesión demoníaca. Como lo hemos comentado anteriormente, la ironía de todo el concepto de posesión es que los mismos teócratas practican algo similar a esto cuando programan a la gente a convertirse en esclavos voluntarios a través del control mental religioso. Lo más importante de recordar cuando se menciona la posesión es simplemente esto, ningún espíritu, ya sea teócrata u otro puede realmente forzar a gente viva a hacer cosas contrarias a su voluntad consciente y a sus ideas acostumbradas del bien y el mal. Incluso el control mental religioso solamente puede reprogramar las opiniones y creencias de una persona solamente un pequeño paso a la vez, es un proceso lento, gradual, no una toma repentina y dramática. Es muy importante que el lector se dé cuenta de esto. Sin embargo, si tenemos que señalar que, incluso una reprogramación gradual puede producir alguna gente extremamente mala y violenta si continúa durante toda una vida. Hay mucha gente en este país, ahora mismo, que son emocional y moralmente capaces de matar a un comunista por Cristo o actuar en el sentido literal del pasaje bíblico no habrás de sufrir en vida a una bruja. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la repentina, violenta posesión por malos espíritus que riega tan libremente la propaganda fundamentalista que muchos ocultistas serios también aceptan. Esto, afortunadamente es un mito. P. Usted todavía no ha cubierto el árbol de la vida. ¿Qué se supone que representa? Reverendo. Como el mito de la serpiente representa el concepto de que la gente tiene el derecho a determinar por ellos mismos el bien y el mal a través del libre ejercicio del intelecto consciente, el árbol de la vida representa ciertos detalles esenciales de la información sobre el avance los conceptos de que la gente sólo puede lograr la inmortalidad a través de la reencarnación y que la vida eterna en el cielo ofrecida por deidades es un engaño. Sin embargo, usted debe recordar que el árbol de la vida es mencionado como para que los teócratas puedan gozar de haber impedido que las personas ganaran este conocimiento. P. El mito afirma que Adán y Eva comieron la fruta del árbol del conocimiento y aprendieron a distinguir el bien del mal con el intelecto racional, y pero fueron expulsados del jardín de Edén antes de que pudieran también comer del fruto del árbol de la vida, que también se encuentra en el jardín, y se vuelva similar a nosotros. Muchos ocultistas y eruditos bíblicos han estado intrigados por ese pasaje, no sólo por las tentadoras referencias al secreto de la inmortalidad, pero porque es uno de los únicos pasajes en toda la Biblia en el cual Jehová usa el plural en primera persona, nosotros en vez de yo. Reverendo. El secreto del cual se hace reverencia en este pasaje no es sólo la inmortalidad, sino el completo conocimiento que tienen los espíritus teocráticos sobre la naturaleza del alma, la reencarnación, poderes psíquicos, etc. Aparentemente el espíritu que dicta esos pasajes trató de comunicar todo el avance y falló. El comienzo del budismo es un caso similar, en el cual los enemigos de la teocracia trataron de ayudar a la gente a hacer el avance pero no tuvieron mucho éxito. Después de que Buda logró la iluminación, él hizo algunas declaraciones que parecían autocontradictorias, por lo menos superficialmente. Él atribuyó su progreso espiritual a sus propios esfuerzos, no a un don de deidades omnipotentes. Él también declaró en tantas palabras que la gente ordinaria podía lograr la iluminación a través de la práctica de técnicas apropiadas de desarrollo psíquico. Pero al mismo tiempo, sus declaraciones sobre la reencarnación parecían paradójicas. Él dijo que logrando la iluminación significaba que él ya no necesitaba reencarnar, pero también dijo que continuaría haciéndolo para ayudar a otras personas a lograr la iluminación. P. Esto parece ser la mayor contradicción, porque si la iluminación lo ha convertido en una especie de superdios, superior a los dioses vedánticos, entonces él no necesitaría encarnar para ayudarle a la gente en desarrollo espiritual. Él podría hacerlo como espíritu desencarnado, permaneciendo en el plano astral y utilizando sus enormes poderes psíquicos para comunicar cualquier información que la gente necesitara. Reverendo. Una vez la persona hace el avance, se vuelve obvio que no hay contradicción en ninguna de estas declaraciones sobre el Buda. Lo que el Buda llamó su iluminación es realmente una versión de este avance. Él se volvió totalmente consciente de quiénes exactamente eran los dioses vedánticos y cómo operaban, aunque las palabras en las cuales sus seguidores escribieron este conocimiento son algo confusas. Ellos entendieron la parte más importante de su mensaje muy claramente, el camino a la iluminación es la práctica disciplinada de varias técnicas de desarrollo psíquico. Observe también que el Buda mismo no limitó a sus seguidores en cuáles técnicas específicas ellos usaran, porque parte de su conocimiento debe haber sido que diversas técnicas funcionan mejor para un dado individuo que otras. Él fue bastante vago sobre este tema, y desde entonces los budistas han practicado una amplia variedad de técnicas sacadas del yoga, el tantra y otras fuentes dentro del Vedanta. Sin embargo, las enseñanzas básicas del Buda son antideístas, mientras que aquellas del Vedanta eran altamente deístas. Muchos modernos budistas creen que si ellos personalmente logran la iluminación, sus almas se fusionarán con el alma de Buda dentro del Nirvana, un estado de dicha en la nada. La doctrina vedántica en el tiempo del Buda ya enseñaba que almas iluminadas se fusionarían con Brahma o algún otro dios. Esta doctrina fue injertada en las enseñanzas del Buda después de su muerte, cuando el budismo fue tomado por los teócratas vedánticos. P. ¿Está usted diciendo que el budismo fue originalmente fundado para luchar a la teocracia? Reverendo. Sí. Así fueron el gnosticismo y algunas formas de cristiandad temprana. Pero para regresar al budismo, el Buda implicó por su propio ejemplo, que los iluminados eran capaces de trascender la encarnación pero escogían deliberadamente no hacerlo, para estar en servicio de la raza humana. El Buda se dio cuenta que él podía convertirse en teócrata y permanecer en el plano astral indefinidamente, pero rechazó hacerlo por razones éticas. Esta interpretación de las enseñanzas budistas tempranas es posible para la gente que ya ha hecho el avance de alguna otra fuente, pero no dice lo suficientemente claro en las escrituras mismas, de cómo hacer el hallazgo y entenderlo muy fácilmente. Aunque él fundó una religión principal, la iluminación que alcanzó el Buda fue sólo un avance parcial. Mucho de lo que él aprendió del colegio invisible estaba a nivel subconsciente, y se reflejaba indirectamente en sus varias enseñanzas y prácticas, como ha sido descritas por sus seguidores después de su muerte, cuando ellos escribieron la literatura temprana, pero mucho de ello nunca salió a la superficie en tantas palabras, en sus verdaderas enseñanzas. P. En otras palabras, él realmente no dijo que los dioses vedánticos eran seres malvados que comían almas, o que las almas iluminadas necesitaban reencarnar por su propio bien así como el de la gente viva. Reverendo. Esta información vital es implícita, pero nunca fue directamente dicha. Por ejemplo, el Buda enseñó que los sacrificios de animales y prácticas austeras por las cuales él quería decir la autotortura, morir de hambre, etc. No eran obligatorias para lograr la iluminación, pero él no antagonizó a la mayoría vedántica a su alrededor, o a sus dioses, diciendo que los dioses son malos. Sin embargo, después de su muerte, las leyendas retrataban a los dioses vedánticos como adorando al Buda iluminado, lo cual implica que por lo menos no tenían ningún poder sobre él. Es también importante recordar que el Buda le predicaba a una audiencia con muy diferentes creencias religiosas de aquellas de los modernos occidentales, o de los modernos budistas, para ese caso. Los Vedanta de su tiempo eran una religión pagana de tercera etapa, basada en sacrificios animales a gran escala y rituales orgiásticos, pero su doctrina también incluía muchos mitos atavísticos que sobrevivieron de la primera etapa. Así como siendo sacerdotes de Vedanta de tercera etapa, los brahmanes también funcionaban como chamanes de primera etapa, quienes aseguraban que varios seres espirituales fueran alimentados para evitar que comieran almas humanas después de la muerte. Referencias directas a los dioses como comedores de almas se producen en los himnos vedánticos usados en el ritual del Soma. P. También he observado otra aparente incongruencia sobre las enseñanzas del Buda. Él subraya que la iluminación es lograda sólo a través de prácticas de desarrollo psíquico, pero la mayoría de sus verdaderos sermones o conferencias parecían ser sobre ética. Las éticas budistas son muy similares a las éticas tradicionales vedánticas de la cultura donde él vivía. Él subrayaba ciertos elementos más que otros por ejemplo, una total no violencia en contra de la gente y de los animales pero éstas ya estaban presentes en las doctrinas vedánticas, que contenían muchas inconsistencias. Reverendo. Sí, él predicó una versión del código ético-vedántico y también costumbres religiosas sacadas de algunas de las peores autocontradicciones, como el concepto de no violencia coexistiendo con el sacrificio animal y con varias formas de violencia en contra de uno mismo en el nombre de la práctica religiosa. Sin embargo, es fácil malinterpretar lo que él realmente estaba haciendo, que era separar el ética del proceso del logro de la iluminación. P. En otras palabras, él dijo que era importante vivir éticamente, pero no directamente relacionado al desarrollo psíquico que causa la iluminación. De nuevo, esta interpretación es posible leyendo la literatura budista, pero el punto no es hecho lo suficientemente claro para que la mayoría de la gente lo entienda. Ciertamente, la mayoría de los budistas no lo entienden. Reverendo. El budismo moderno, excepto para unos pocos grupos ocultos asociados con ello es una religión teocrática. Los budistas sienten que su conducta ética así como sus prácticas de desarrollo psíquico les ganarán la iluminación complaciendo varias encarnaciones del Buda, todas las cuales con imaginadas de coexistir como dioses similares a los dioses vedánticos. Esto no es lo que el Buda enseñó para nada. P. Ciertos maestros Zen, de quienes yo clasifico con la oculta minoría dentro del budismo han dicho cosas como no hay dioses, no hay Budas. Reverendo. Cuando hacen esto, están luchando en contra de la tendencia de la mayoría de budistas de adorar al Buda como a Dios, en vez de buscar la iluminación a través de sus propios esfuerzos y practicando conducta ética por razones humanísticas. Para servir a sus propios intereses y aquellos de las otras personas en lugar de ganar el favor divino. Los maestros Zen incluso les han dicho a los estudiantes que estaban pasándose al deísmo, contemplen al Buda como un pedazo de excremento seco. P. Antes de hacer el avance, yo puse una interpretación panteísta en pasajes como esto. El Buda está en todas partes, incluyendo en el excremento disecado. Ahora veo que esto es un intento de responder a las tendencias teocráticas en el budismo tratando de extinguir las tendencias del creyente a caer en el deísmo. Reverendo. Estas enseñanzas antideísticas, antiteocráticas son incluso más evidentes en las doctrinas de algunas de las sociedades secretas ocultas del Este involucradas con las artes marciales. Estas sociedades secretas a menudo han trabajado bajo la dirección del colegio invisible para luchar contra el control por los teócratas, tanto de religión como de política en China y Japón. Esa es la razón por la cual ellos a veces les dicen a los iniciados, nosotros somos demonios, porque están literalmente luchando contra los dioses, en el sentido de luchar el deísmo y defender la idea de que la gente puede lograr la iluminación a través de sus propios esfuerzos. Sin embargo, usted debe tener cuidado cuando lea acerca de sociedades secretas de este tipo, porque muchas de las han luchado para los teócratas en un tiempo, y contra ellos en otros tiempos, dependiendo de las personalidades y creencias de los miembros. En este punto, dejaremos a los adversarios de la teocracia dentro de la religión y regresaremos a hablar del trabajo del colegio invisible construyendo la moderna civilización occidental.